máscara blue esta es la figura de máscara blue y como pueden ver está completamente pintada está a su tamaño exacto de que son cinco pulgadas y todos los detalles todo ya está probado y esta es la versión final esta figura es parte de la primera línea de juguetes de máscara fighters y ya está disponible en en todo en todas sus avenidas como pueden ver gracias por ver este vídeo y para más chequen arroba máscara fighters en las redes sociales y máscara fighters puntocom